Hola Leo, ¿cómo va? ¿Cómo sigue todo? ¿Qué tal, Nati? Muy buen día. Bueno, sigue todo bastante inestable. Estamos con algunas tormentas sobre la parte de la provincia de Buenos Aires. También hay algo activo sobre el norte argentino, pero todavía no se presenta lo más importante de la lluvia, que va a ser a partir de la jornada de mañana. Así que atentos porque mañana va a ser un día clave para todo el norte del territorio nacional. Pero antes, vamos a empezar a mirar la jornada de hoy, que tiene una Patagonia con tiempo totalmente estable en todo el territorio patagónico. Fíjense, la parte sur, zona central y norte de la Patagonia con tiempo totalmente estable. En la franja central tenemos algo de actividad, ya todo más remitido hacia el este, no tanto sobre el sudoeste bonaerense, que pasó durante la madrugada, lo mismo que el norte de La Pampa, ya rápidamente se va moviendo el sistema hacia el este. Y en el norte argentino también tenemos algo de actividad, algunas tormentas dispersas sobre la zona del noreste argentino. Es un pequeño remanente que queda todavía. Y en la parte norte con algunas tormentas, pero todo en forma bastante puntual y aislado. En cuanto a las temperaturas, seguimos hablando de valores máximos bastante elevados en la mayor parte del país, salvo la Patagonia, que es la única zona que va a tener todavía temperaturas moderadas, con valores entre 20, 22 y hasta 24 grados. Franja central, entre 30 y 32 grados, pero todavía tenemos un núcleo muy caluroso sobre la región del litoral, especialmente Santa Fe y Entre Ríos, con valores de 36 y 37 grados. Y en la parte norte, entre 38 y 40 grados, las máximas previstas para esta tarde. Con respecto a la jornada de mañana, bueno, ahí tenemos el momento clave que recién les mencionaba. Gran parte de la zona central con lluvias y tormentas de variada intensidad. En la parte sur, tiempo totalmente estable. Toda la Patagonia con características de estabilidad. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, también Neuquén, La Pampa, sur de Mendoza, e incluso gran parte de Buenos Aires con tiempo totalmente estable. Pero, fíjense, la zona de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, también de San Luis, sectores del norte de Mendoza, San Juan, La Rioja, con lluvias y tormentas de variada intensidad. En el promedio general, 20 a 30 milímetros. Pero puede haber zonas puntuales con acumulados de hasta 60 milímetros, 70 milímetros, especialmente en la zona serrana de la provincia de Córdoba. Así que atentos a esa región. Una muy buena noticia, no solo por lo que puede caer de agua, sino también porque es una zona que, además, le va a brindar un importante crecimiento del tema de ríos. Así que eso es un gran aporte que podemos llegar a tener. Y después, otros sectores como, por ejemplo, sur de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, y la provincia de Jujuy con fenómenos un poco más aislados, más erráticos, pero bueno, también presente allí el tema de las lluvias. Cuando miramos las temperaturas, no hay grandes novedades con las mínimas, casi los mismos valores que tuvimos en el día de hoy, valores entre 8, 10 y hasta 12 grados en el sur argentino. Franja Central, entre 16, 18 y hasta 20 grados. Y en la parte norte, entre 24, 26 y hasta 28 grados, las mínimas muy elevadas, especialmente en Chaco y la provincia de Formosa. Con respecto a las máximas, tenemos que dividir en 3 al país. Una parte sur con valores que van a ser moderados, la parte sur va a estar oscilando entre 26 y 28 grados las temperaturas máximas. Franja Central con un promedio entre 30 y 32 grados. Y después una parte norte, donde todavía no llegan las lluvias, valores que van a promediar entre 40, 42 y hasta 44 grados de máxima para la tarde de mañana viernes. Si pasamos al sábado, vemos que todavía sigue la actividad de lluvias y tormentas, especialmente Santiago del Estero, parte del NOA, y perdiendo fuerza hacia el este. Hacia el este también hay algo de actividad, pero van perdiendo fuerza los eventos. En la parte sur, nula la actividad. Fíjense que siempre que hablamos de la Patagonia, tiempo totalmente estable. Lo mismo para sur del área pampeana. Solo el norte de Buenos Aires se presenta ahora con algo de inestabilidad que se suma. Ayer mostrábamos el mapa del sábado y estaba todo un poquito más al norte. Bueno, en este caso se suma el norte de Buenos Aires también con esta inestabilidad. Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, norte de Córdoba, con la presencia de algunas lluvias y chaparrones. Después tenemos Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, con algunas tormentas de moderada fuerte intensidad. Y en menor medida, Salta y Jujuy, también con algo de actividad para el día sábado. El domingo ya se empieza a retirar todo, queda solo un pequeño remanente en la zona del NOA y se suma la región cuyana también con eventos aislados puntuales. Pero el resto, totalmente ausente las lluvias. Fíjense, en la parte sur seguimos hablando de una Patagonia sin absolutamente nada de agua. Franja central, solamente algunos chaparrones y tormentas aisladas sobre Mendoza y San Luis, el resto prácticamente nulo. Y en la parte norte, algunas tormentas dispersas sobre la zona del NOA. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, con algunos eventos aislados, puntuales, pero pocos significativos durante el día domingo. Para el lunes, bueno, fíjense que vuelven las lluvias a la zona central. Y a esto hacíamos referencia. En volumen es escaso, no estamos hablando de grandes precipitaciones. Pero fíjense la frecuencia de los eventos. Esto es mucho más importante de todo lo que veníamos hablando ya desde hace varios meses, en donde siempre mostrábamos mapas en blanco. Bueno, ahora estamos mostrando en mayor, menor medida, un poco más al norte, un poco más al sur, pero siempre la presencia de algunas lluvias de poco volumen, pero siempre presente. Y eso es realmente importante. En la parte sur aparece algo de inestabilidad sobre la provincia de Santa Cruz, algunos eventos erráticos. Franja central, también alguna lluvia, algún chaparrón disperso que se puede llegar a dar ya a partir de Córdoba hacia el norte. Hablamos de Córdoba, de Santa Fe, también de Entre Ríos. Lo más concreto será la zona de Córdoba, en la parte norte, la zona serrana especialmente. Después podemos hablar del NOA, con algunos eventos aislados sobre La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. También aislados sobre Corrientes y Misiones. Así que poca la actividad que se puede llegar a dar a lo largo del día lunes, pero con la presencia de eventos. Y eso de por sí ya es bastante importante. En cuanto al día martes, solo tenemos algo de inestabilidad en la zona costera de la provincia de Santa Cruz y también de la provincia de Chubut, noreste de Santa Cruz y gran parte de Chubut, con algunos eventos aislados, alguna lluvia, algún chaparrón disperso. Franja central en general con tiempo mayormente estable. Y en la parte norte tenemos que hablar de algunas precipitaciones que se van a concentrar sobre el NOA, sobre parte del NEA, con fenómenos siempre aislados. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, algo en La Rioja. Y por otro lado, Santiago del Estero, Chaco, algo en la provincia de Misiones. Pero todo con eventos bastante erráticos, puntuales y de poco volumen. Y ya llegando el miércoles que viene, vuelve a aparecer algo de inestabilidad importante en el norte argentino. Después vamos a ir viéndolo y actualizándolo, pero vuelven a aparecer allí algunas precipitaciones. Sigue la Patagonia sin lluvias, la zona central también sin precipitaciones. Recién desde La Rioja hacia el norte con Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, con algunos eventos medianamente importantes. Y en menor medida, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y la provincia de Misiones. Con lo cual, si hacemos el resumen total, los 7 días en un solo mapa, se sigue destacando aquello que se ve sobre el NOA, sobre Santiago del Estero, sobre el norte de la provincia de Córdoba, algo parecido a lo que ya veníamos hablando en la jornada de ayer. En la parte sur, bueno, esta poca actividad, especialmente en la zona costera de Santa Cruz y Chubut, con algunos eventos muy aislados y muy erráticos. Franja central con mayor presencia de lluvias, fundamentalmente con lo que puede llegar a pasar el día viernes por un lado, después el miércoles que viene por otro. Bueno, y así ir completando un poco el panorama para la franja central del país y en la parte norte también, con algunos acumulados bastante importantes en la zona del NOA, con registros especialmente Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, que podrían llegar a tener los principales registros a lo largo de esta semana. Bueno, gracias, Leo. Gracias a vos. Hasta mañana.